Vigencia en la hora mamá a partir de hoy y mañana sábado 19 de octubre, por supuesto pensando en el día domingo, el día de la madre. La gente sale a buscar opciones, sale a buscar por supuesto sus regalos para llegar el domingo y quedar bien con la madre, por supuesto, darle un mimo, un cariño. Pero salimos a hablar justamente de las expectativas que hay en los comercios y en este caso un rubro que, bueno, se mueve y bastante en esta fecha que es el de los calzados, el de los zapatos. Nos recibe Marcelo Torres en Susan Park. Marce, gracias por recibirnos. Bueno, preguntarte las expectativas que hay dentro de lo que es el rubro en una fecha importante como el día de la madre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas Fer? Y sí, la verdad que muy buena expectativa estamos teniendo en toda la semana. Hay muchas promociones, tanto en lo que es tarjeta, nosotros también promovemos ofertas, promociones y se nota que el cliente busca eso. Y bueno, gracias a Dios estamos teniendo una buena expectativa por el día de la madre. Hay movimiento, estamos trabajando en horario de corrido, tenemos 20% de descuento contado efectivo, con tarjeta naranja, 5 cuotas, reintegro del 15, el ahora mamá, 1, 6, 12 cuotas sin interés, más el reintegro del 20%. Hay muchas variedades, muchas formas de pago, muchas variedades para el regalo del día de la madre. Y también recalcar que hay muy buenos precios en general, en zapatos, en chatita, en zapatillas. Por eso justamente como ve el flujo de gente, el movimiento. Y bueno, estamos todos en la expectativa de tener un buen fin de semana para tener buenas ventas. Y bueno, brindarle al cliente una buena atención. Por eso optamos en trabajar en el horario de corrido. Y bueno, estamos acá firmes, a full, así que... Decime, Vani, decime. Sí, lo escuchamos atentamente a Marcelo, que te dice que hay muy buenos precios. Estoy pensando que ya están viniendo los días de calor, ¿no? Comienza uno por ahí a buscar algunas opciones de sandalia, algo cómodo para todos los días. Que nos muestre algunas opciones con los precios. Bueno, justamente yo por ahí le preguntaba a Marcelo el tema de acá de las molecas, que por ahí son calzados más para el verano. Y son comodísimas. Eso sí, 25 mil pesos. 25 mil, después tenés esta, 35 mil. Bien, va variando. ¿Arrancan en ese precio más o menos? 25 mil, adelante. Sobre eso, tenés que tener en cuenta que tenemos el descuento del 20% efectivo o la promo con financiación 1, 6 o 12 con el Ahora Mamá y tener reintegro del 20%. Esto es liganito, es cómodo, por supuesto, por ahí pensando en la madre. Hay muchas opciones. Muchas opciones. Y pensando ahora ya en el verano, en el calor, bueno, esto ya es de la temporada, por supuesto. Pero en estos días en particular, esta semana, ¿qué es lo que busca la gente? Por ahí vienen los hijos, las hijas, el marido, el esposo. ¿Qué lleva? Al tener bastante modelo, por ahí, bueno, buscan la comodidad, el confort, el que sea lindo, todo más o menos tiene. Y tenemos de todo tipo de variedades por el tema de, por ejemplo, vienen los chicos para la mamá, para la abuela, para la tía, para todo. Vamos así en general. Y tenés todo, tenés, por ejemplo, la marca Piccadilly, que trae un confort súper especial para la gente grande, que por ahí tiene problemas con el pie, por el tema de la plantilla. Son estos que están acá. A ver, vamos a ver esto. Claro, es más ancho, una suela por ahí más gruesa también. Súper confortable. La verdad que hay variedad de opciones, ¿entendés? Zapatillas también, así que... Depende de la mamá, ¿no? Porque cada mamá tiene su estilo. Hay opciones para todo tipo de madre, vamos a decir. Así que... Claro, Bani, claro, cada madre tiene su estilo. Lo que te mostraba, vamos a decir, por ahí algo más cómodo. Él también tiene, dice, pensando por ahí en las abuelas, en los adultos mayores, un calzado por ahí un poco más cómodo, para caminar, por ahí depende del pie, ¿viste? Por ahí los pies se hinchan también, uno si anda mucho y demás. Bueno, la verdad que hay muchísimas opciones y después zapatos más para vestir, para salir, además hay de todo, para ver si agarro uno por acá. Dicen que es tendencia el Animal Print esta temporada. Es un clásico el Animal Print, va con todo, no pasa nunca de moda. Mirá vos qué bueno. Hermosa 60. Esta te sale 65. Bien, perfecto, 65. 65, bien. Ahí la verdad que de todo, bueno, horarios en el que van a estar este fin de semana. Y, por ejemplo, el horario hoy estamos de 8 a 21 horas, mañana también vamos a estar de 8 de la mañana. De corrido. De corrido, de 8 de la mañana a 21 horas, y bueno, con todas las promociones, con todas las opciones de pago, los beneficios con lo que te nombré, y bueno, decirle a la gente que se acerque y que aproveche que el día también está acompañando. Marcelo, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Bueno, diferentes opciones entonces para el Día de la Mar, en este caso el duro de los calzados, muy solicitado. Ustedes veían el gran movimiento que hay, y también para aprovechar que entre en vigencia durante hoy y mañana el Ahora Mamá con diferentes formas de financiación. Muchas gracias, Fer. Tomamos el precio que nos daba recién el amigo, 65.000 pesos con el 20%, estamos hablando de 52.000 pesos. Claro, conviene. Y lo podés hacer en 12 cuotas. Y lo podés hacer en cuotas. Así que bueno, realmente interesante. Aprovechemos el Ahora Mamá. ¿Ya hizo las compras usted? Ya hice las compras, ya mandé el regalo, así que ya se fue para el interior, ¿viste? Usted en casa ya hizo las compras. Bueno, seguimos viendo opciones. Y en este caso vamos a ver una nota, vamos a ir a un local de electrodomésticos, ¿sí? Allí Néstor Cabrera nos va a dar detalles también de las opciones en este rubro. Y lo que más está buscando la gente, pequeños electrodomésticos como licuadoras, mixer, planchas, batidoras, además todo lo que es tecnología, celulares, además también televisores de todas las pulgadas, desde 32 hasta 50, 65 pulgadas que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, posibilidades hasta con todas las tarjetas bancarizadas, 12 cuotas en interés para este Día de la Madre. Lo que más suma generalmente para el Día de la Madre son lo que es línea blanca, que le llamamos nosotros, que es heladeras, lavarropas, cocinas, freezer en esta época del año, también aire acondicionado que está empezando la temporada. Así que estamos teniendo expectativa importante que vaya a aumentar nuestro ticket de venta, ¿no? Generalmente siempre aumenta entre el 30, 40% más de la venta normal, digamos, del mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!